¿Qué pasa con la escuela? Es un profesional cardiólogo, él me atiende, algunas cosas que de repente uno, porque es un hábito permanente, piensa que las hace bien, estoy controlando, renovando buenos hábitos, me puse muy flojo, me retiré casi que cuatro años sin correr, sin nada, solamente me contentaba con la instrucción, la dirección con los niños, pero un jugador de alta competencia como Toto Rubio necesitaba un buen mantenimiento físico y me descuidó un poquitico. Voy a retomar mis ejercicios moderados, pero sigo buscando tener un estado físico prudente que me permita también divertirme con mis amigos jugando fútbol. Todas las personas que en ese momento yo necesitaba para que me aliviaran angustia, estaban ahí, así que Dios es muy bueno y me rodea de ángeles protectores siempre. En este momento tengo la carrocería año 72, pero con motor 2018, así que le pido a Dios gracias, que me preserve, porque quiero seguir sirviéndole a los niños de mi ciudad y mi departamento, en la instrucción integral a través de mi escuela de fútbol.